Hola, muy buenos días. Gusto saludarlos nuevamente en este video. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Agradeciéndole a Dios por la vida que nos ha concedido. En esta mañana estamos aquí con Marlene, Esther y mi hermana Linda. Vamos a escuchar a Linda y enseguida vamos a escuchar a las hermanas. Hola, tengan todos muy buenos días. Esperando de que todos se encuentren muy bien, ¿verdad? Gracias a Dios porque nos da un nuevo día de vida. Una bendición más poder abrir nuestros ojos y ver el sol de un nuevo día que Dios nos regala. Hoy estamos aquí haciendo una grabación más por el motivo de algo que sucedió con las hermanas, ¿verdad? Y los papás. Esperando de que ustedes nos puedan ayudar. ayudar, ayudarlas a ellas dos para que ellos puedan ayudar a sus papás, ¿verdad? El motivo de este video es de que vamos a escuchar a Marlene y luego a Esther. Y como les digo, esperamos en Dios y ponemos la confianza, ¿verdad? En Dios de que todo salga bien. Y de que ustedes también nos puedan ayudar para poderles apoyar a ellos. Que la verdad, ustedes han visto de una vez que me han ido a grabar un video donde pasaron unas tostadas. Ellos son de escasos recursos porque yo lo puedo decir, yo me doy cuenta. Vamos a escuchar a Marlene y ya de ella nos va a explicar un poco de lo vivido y luego vamos a escuchar a Esther. Y luego, pues yo voy a hablar, ¿verdad? Hola, muy buenos días. Estoy aquí con Linda y Jenny grabando este video. Espero que se encuentren bien. Y yo pido de todo corazón que me puedan ayudar. Tengo a mis padres encaminados en el hospital. Survió una tragedia ayer, un antiental fue contra nosotros. Nos golpeó agresivamente. Mis padres están en el hospital. No sé cuándo me los vayan a dar. Y yo pido colaboración con ustedes. Espero que a ustedes me pudieran ayudar. Ayer pagué 200 de viaje. Ahora tengo que ir a pagar otros 200 para ver cuándo me los van a entregar. Y no sé si me los entregan hoy, pero lamentablemente yo con lo que gano no me alcanza para poder ayudar a mis padres. Y todos trabajamos, pero no mucho nos ocupamos para tener tanto dinero. Y yo quiero que ustedes me ayuden. Tal vez yo puedo explicarles cómo fue la situación, a qué horas fue. Ayer fue como a las 9 de la noche. Estábamos contentos, cenando en mi casa. Cuando llegó y agarró un concioma y le pegó a mi mamá agresivamente. Mi madre está herida en el hospital con todos mis padres. Ellos dos están ahorita sufriendo en el hospital. Y como ya ven que en el hospital no les regalaron las cosas. Ahorita todos son pagados. Yo gasté ayer dinero con ellos. Y ahora no tengo para poder ayudar a mis padres. Y ahora voy a subir a patente aquí hoy para ver qué me van a decir sobre ellos. ¿Su papá dónde tiene la herida? Mi papá la tiene en el brazo derecho, aquí. Él llegó una persona, la verdad no sabemos. Entonces llegó la persona. ¿Y con qué lastimó a su papá? Con una hacha. Con una hacha. Con una hacha lastimó a mi papá. Y mi madre también fue herida con el hacha aquí. ¿Y a ella le partieron el labio? Sí. El de aquí y el de aquí. Entonces ella tiene todo abierto. Lo de aquí lo tenía en el taller. Pero ya lo costuraron. Ya le hicieron la operación que tenían que hacerle a ella. O sea que las dos partes del labio. ¿No fue solo a un lado entonces? No, las dos partes del labio. Pero su papá está... ¿Su herida sí es más grande de su papá? Sí, la herida es más grande porque en los videos se admiran sus huesos de su mano. Sí, pues. Le pasó traiendo los tendones. Sí, dijeron que si no le costuraban las dos buenas que posiblemente le iba a perder la mano. Porque no le iban a poder coger su mano rota. Pero no sabemos. Yo primeramente, Dios, yo confío en Él y sé que va a salir bien todo. Yo no quiero que Él pierda la mano porque también Él necesita un poco. Yo, yo con lo que gano, yo no alcanzo para pagar todo lo que uno quiera pedir. Yo trabajo una tortillería y apenas ya no sé en qué sales a la semana. Eso se lo entrego yo a mi mamá para que ella tenga pendientes en la casa, para que ella vea qué es lo que va a hacer con ese dinero. Pero ahorita no voy a trabajar porque me voy a dedicar a cuidar a mis padres, a darle todo lo que ellos van a necesitar porque no van a poder ellos mismos. Entonces, yo voy a estar un buen tiempo con mis padres. Yo voy a viajar para trabajar y para poder ayudar a mis padres. Estamos con Esther. Esther ha estado aquí conmigo. Ya tiene como tres meses que está aquí conmigo. Siento mucho, la verdad, siento mucho lo sucedido porque son nuestros padres. Y que llegue una persona a lastimarlos así. Créanme que duele demasiado. Y Esther no tiene teléfono. Yo no hallaba cómo llamarlos pues porque me daba pena ir a verla porque la verdad, donde ellos viven, ustedes dan cuenta que está un poco concentrado, está muy adentro. Lo peor que nadie tiene teléfono. Y nadie tiene teléfono ahí. Para no comunicarse, ¿verdad? Sí, entonces yo para que ellas se vinieran para acá conmigo, como el papá y la mamá, Marlene también fueron trasladados al hospital inmediatamente. Y como estaban pidiendo ayudas otro grupo y pues yo pensaba que a ellas no le habían cobrado el viaje y ahorita me andan diciendo que sí le cobraron doscientos. Y la verdad, como yo digo, ellos no tienen eso. Pues ya ve que las personas que no tenemos eso sentimos gastos, pero pedimos mucho sus ayudas a ustedes. Y lástima que no me atrevo a enseñar algunas imágenes que tengo aquí porque puede hacer que YouTube no me lo permita. Se puede bloquear YouTube porque si ustedes vieran las imágenes que se ven, pues no lo creerían, ¿verdad? No lo creerían. Hola, hola, buenos días. Espero que se te entreguen. Nosotros pasamos el problema que tuvimos ahora ayer en la noche. Es que, así como habla mi hermana, ella está mucho armada en el hospital. No sé si hoy o hasta mañana lo pueden entregar. Tenemos que ver cómo vamos a hacer, que somos cuatro hijas. Entre las cuatro hijas. Pero trabajan, todas trabajan. Tenemos que trabajar, tenemos que ver cómo vamos a hacer adelante. Sí, primero Dios, hay que salir adelante. Ya que ya ustedes se dan cuenta que Esther se va conmigo a grabar. A veces Linda no puede por quedarse con los dos nenes aquí y Esther me apoya siempre. Y yo también voy tocando corazón. No importa cuánto, pero yo agradecería mucho alguna ayuda que le puedan regalar a la familia. Quizás más adelante, si ellos nos permiten enseñar cómo se encuentran ellos, podemos. Pero pedimos mucho también sus oraciones para la familia porque ahí sí que fue la familia que está sufriendo. Y pidámosle mucho a Dios que ellos salgan adelante porque no es fácil, la verdad no es fácil. Pero con la ayuda de Dios salimos. Y ahí está Lacey, la niña más pequeña. Ya es Lacey, la niña más pequeña. Pues la verdad a mí, como les decía, no tengo palabras, no tengo gente sin palabras porque es algo que uno no se espera. La verdad es que Marlene ayer vino conmigo. Pues ella estaba platicando conmigo. Como les digo de que Marlene estaba platicando conmigo de que uno tiene planes, pero uno nunca sabe lo que a uno le espera o lo que le viene, ¿verdad? Marlene me estaba diciendo que se iba a ir a buscar otro trabajo a Guatepeque. Porque la verdad, ella trabaja en una tortillería. Ella... Vamos a continuar con la segunda parte del video.